No, en verdad hay que darle mucho mérito a mi compañero, en verdad, en la línea defensiva. Bueno, no, en todo el equipo en conjunto se trabajó muy bien, se corrió bastante. Hay cosas que tenemos que ajustar todavía, no podemos quedarnos con 10 hombres en un partido. O sea, eso en el fútbol moderno, en el fútbol profesional no podemos ver esa clase de ventaja. Son desconcentraciones que hay que corregir porque no se puede. ¿Se sigue sufriendo en los partidos, en los minutos finales por parte del equipo panameño, Jaime? Hoy creo que se sufre innecesariamente, con un jugador menos se veía venir. Tenemos que ver, hay que recapacitar sobre la situación en eliminatoria y en partidos de selección. En ningún lado se puede jugar con un hombre menos, hay que ser responsable en ese sentido. En verdad no voy a hablar de fallos ahora mismo, te explico por qué. Porque bueno, hoy se ganó, se acabó el torneo, se quedó en tercer lugar. Un torneo bastante raro en el sentido de que por un gol queda fuera de la final. Pero creo que para hablar de errores o desaciertos o aciertos, hay que esperar un poco.